Música Oh, oh, oh Estamos aquí todavía ¡Aquí no la doña! ¡Qué cabrones! Si quieren, empezamos otra vez Esto que pasa es que estamos en vivo En el máximo Summerfest Mira, vamos a bailar y a gozarnos Me dice el técnico que vamos a darles un par de segundos Para que la gente se prepare Que están encendidos Y yo en realidad esta tarde después de tanto fuego De aquí voy a salir dos cosas Quemado y enamorado, man En serio, en serio En serio te lo digo Muy bien, ahora sí, ¿están ready? ¡You ready, you ready, you ready, you ready? ¡Bien, siete! ¡Bien, siete! ¡Bien, siete, con la arriba! ¡Súma, la sobra, la sobra, la sobra ahí, ahí! ¡Aquí está tranquilo aquí! ¡Súma, toma! ¡Súma, la sobra! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Qué postre1, no, dale! Yo quiero sacrificar ´vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlltvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv TAcomcj真ag 5881 ¡Gracias por ver el video! Como un plopino cuando la toma Que de coma, que todo baila Todo el mundo hasta encima de Roma Y si no me caes pues toma Y si no me caes pues toma Más de la 90, cero, que no me peguen Y me dice tirar la barra, guau, guau ¡Ey! Me lo tirará Yo todo lo latino Por las manos arriba Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve bien plástico. 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 Se ve bien plástico.